Incluso el documental es un llamado hacia todos, hacia toda la sociedad, hacia todos los argentinos, que la búsqueda no es solamente de las abuelas, de nosotros los nietos que las ayudamos, sino que es del conjunto de la sociedad y me parece que refleja bien la problemática del documental y un poco es el mensaje que ustedes están llevando desde hace 30 años, involucrar a la sociedad entera en la búsqueda. Exacto. Es la primera vez que se da. Es nuevo, recién hecho y es la primera vez que se proyecta. Y quizá este sacudón que va a tener cierto sector de la sociedad que todavía guarda algo que sabe, los anime a contar. Y cuando lo cuenten van a tener la sensación de que están ayudando a un joven hoy a ser libre. Sí, exacto. Y a aquellos que les pase lo que te pasó a vos hace unos años, tener una duda, que se acerquen. Las abuelas tenemos una casa, es una casa de abuelas. Nos recibimos con amor, con respeto, con dignidad, pero nunca, nunca deben quedarse con la duda. Porque es vivir en una mentira, en una cosa falsa, en una irrealidad. Que vengan estos chicos, estas chicas que duden, para ser libres. Los esperamos o nos llaman. Sí, los esperamos, bueno, por medio de internet, en www.abuelas.org.ar o en los teléfonos, que es el 4381-0642. Y bueno, en esto que decías vos, despojarse de un peso que es difícil llevarlo, sobre todo en ese tiempo que uno transita con una duda tan fuerte y que puede llegar a responder esas preguntas que tienen que ver de dónde venimos, quiénes somos, tan esenciales para cualquier persona. Así que ese sería el objetivo del documental y creo que ha pegado fuerte como nos ha pasado a nosotros. Yo te tengo que decir gracias, Juan. No, por favor. Gracias por todo lo que nos das como fuerza de nieto, como ayuda. Gracias a ustedes por habernos encontrado, por ser ejemplos de nosotros y por ayudarnos a ser libres. Esto es Abuelas 30 años. Los esperamos la semana próxima con más de esta historia que nos concierne a todos. Gracias. 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 Gracias.